La Corporación Municipal La Corporación Municipal de la Ciudad de México Consejo Local de Tráfico, se va a denominar también de Tráfico y Movilidad. Para unir también, no solamente en el área de tráfico el Consejo, sino también todo lo que tiene que ser la movilidad de nuestra ciudad y propuestas que se puedan llevar al Consejo por parte de los distintos agentes o de las distintas áreas del Ayuntamiento para modernizar la movilidad en nuestra ciudad. Una modificación por parte del Partido Popular de los representantes de dicho partido a diferentes consejos escolares de nuestro municipio. Viene también la relación del periodo medio de pago. Ya el otro día le anticipé que ahora mismo estamos en 31 días para todos los proveedores habituales del Ayuntamiento, incluso en algunos casos menos. Y aunque el periodo medio de pago sale algo más por la facturación de la piscina cubierta, que como saben la tenemos ahora mismo delegada en la empresa Alinacua y que son facturas anuales y que por eso hasta que no se cierra el ejercicio no se pueden compensar y por eso viene ahí y esa disfunción entre los 31 días de los proveedores habituales y los 132 días que sale de periodo medio de pago. Se da también cuenta a la ejecución del presupuesto hasta el tercer trimestre. Ahora mismo estamos en una ejecución del presupuesto en torno al 67% hasta el tercer trimestre. Esperamos que ya una vez que se realice el cierre de ejercicio 2017 y se vea el cierre económico entero, pues prevemos que estemos ya en torno a un cierre presupuestario por encima del 90% del presupuesto. Dar cuenta también de informes de intervención sobre el control financiero de la recogida de residuos sólidos urbanos. Saben que la recogida de la basura la tenemos delegada en la Diputación Provincial y en el informe de intervención sobre el servicio. No tiene tampoco ningún escuro trámite. Vienen también dos devoluciones de aval. Una es de dos obras que se han hecho. Saben que cuando se va a ejecutar una obra de construcción, el constructor tiene que presentar un aval para que garantice que en el caso de que mientras se está haciendo la obra haya algún desperfecto en la vía pública, pues si no lo ejecuta luego el promotor, el ayuntamiento con ese aval lo ejecuta. Se han terminado, se han recepcionado ya estas dos obras. Una de ellas es la calle Nueva entre la calle Baños y Santiago, la calle Palma del Río y la otra son las obras también del campo científico tecnológico. Ya han pasado todos los informes técnicos, se ha visto que está todo bien y se procede a la devolución de esos avales. El número 10 viene de la Comisión de Infraestructura Urbana y Servicios sobre la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y la comunidad de Arregantes de Linares para la ejecución de la infraestructura hidráulica de reutilización de laguas procedentes de la edad de Linares. Hace poco salió en BOE una concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que los regantes puedan tener acceso a 20 hectómetros cúbicos de agua para regadío. Una de las cosas que viene en el BOE que posibilita que le puedan dar más puntos a la hora de que esta comunidad de regantes pueda tener acceso a parte de esos 20 hectómetros cúbicos es que tengan un convenio con el Ayuntamiento. Entonces, lo que va a este convenio la comunidad de regantes de Linares pueda tener acceso a parte de esos 20 hectómetros cúbicos que ha sacado a licitación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Viene también el pago anticipado del plan de impulso de captación de empresas y aceleración industrial que hay con la Cámara que es el convenio que tiene ahora mismo el Ayuntamiento para desarrollar todas las actuaciones que está desarrollando entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Captación de Empresas y también el co-working que se está llevando también a cabo en el Viro de Empresas y las distintas actuaciones que se están haciendo allí. La aprobación también la ampliación del convenio que tenemos ahora mismo con la Federación de Asociaciones de Vecinos y las distintas asociaciones saben que tenemos un convenio con las 17 asociaciones de vecinos y con la Federación vamos a ampliarlo también a mujeres vecinales en la misma cuantía y en los mismos términos que teníamos ya el convenio con las distintas asociaciones. Convenio también regulador con la Asociación Alconatura hay una partida dentro del presupuesto municipal de 15.000 euros de una subvención a esta entidad sin ánimo de lucro que se dedica sobre todo a la recepción de animales y su cuidado es el convenio para la firma del convenio de este año también de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre la ejecución de la sentencia del 12 de julio de 2017 estimatoria a favor del grupo municipal esto viene de una reclamación que hizo el Partido Popular en su día como saben en junio del 2015 el anterior equipo de concejales del Partido Popular hizo una donación a dos entidades el nuevo equipo de concejales no estaba enteramente de acuerdo con este procedimiento una sentencia posterior y que no hace que ahora tengamos que cambiar el acuerdo plenario a aquel acuerdo plenario de junio del año 2015 en el que se dotaba de dos cantidades a dos entidades sin ánimo de lucro de Linares y hay que modificar ese acuerdo para dar cumplimiento a esta sentencia también de la Consejería de Economía y Hacienda la aprobación por modificación de precios públicos del aparcamiento de la plaza del ayuntamiento por convenio tiene que tener una subida por contrato del IPC que es el 1,6 para el año que viene posiblemente no lo vayan a notar mucho porque me parece que es una dos o tres milésimas por minuto lo que sube pero viene por contrato así y también los precios públicos de las nuevas pistas de tenis de tierra batida y también de la piscina cubierta en el caso de las pistas de tenis es un nuevo precio público puesto que el precio que había era para las pistas que había de cemento y este un precio nuevo al tener una nueva las pistas al ser de tierra batida y en el caso de la piscina cubierta es para dotar de precios especiales a las entidades federadas y a los clubs de nuestra ciudad y luego ya en la parte de control como les decía hay cuatro mociones creo que ya los distintos partidos políticos tanto Izquierda Unida como el Partido Popular han dado cuenta de estas cuatro mociones no voy a entrar mucho una de ellas es para pedirle a la regulación de la patrica el ensanche de una de las entradas de nuestra ciudad la creación de distintos servicios en el hospital de San Agustín y la reactivación del centro público de formación para el empleo y por último pues ruego y preguntas esto es lo que viene lo ordinario ya casi uno de los últimos que tendremos que tendremos este año a expensas del pleno de diciembre y el pleno también de los presupuestos que irá también o a finales de este mes principio del que viene ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta?